Llegó noviembre, los comicios universitarios se acercan cada vez más. Comienzan las elecciones de la universidad y si sos parte de ella, deberás votar. ¿Cuándo se vota? El 13 de noviembre son las elecciones en la UNICE. ¿Qué elegimos? Votaremos por rector, vicerector, decanos, vicedecanos y representantes, docentes, no docentes, egresados y estudiantes. El rector representa a la universidad, suscribiendo los documentos oficiales, presidiendo la asamblea y el consejo superior y ejecutando las normas. Es el encargado de la administración general de la universidad. Resuelve cuestiones urgentes dando cuenta al consejo superior y responde a cualquier otra atribución que le asigne el estatuto universitario. También deberás elegir un vicerector. Esta persona acompañará a la rectora, ocupará su lugar en caso de que el cargo quede vacante. También deberá cumplir con toda la responsabilidad que el sector le le leye. Esta vez tienes dos opciones. En la UNICE hay cuatro facultades, cada una comandada por un decano y un vicedecano. Ellos ejercen la administración de la facultad, la representan, supervisan y coordinan la actividad académica. Además, resuelven cuestiones urgentes y ejecutan las normas y resoluciones del consejo directivo. Esta vez, decanos de tres facultades apuestan su continuidad en la gestión. En cambio, en la Facultad de Ciencias Forestales se elige un solo candidato. Toda la universidad estará dispuesta para que vos puedas elegir. En la sede central, en el anexo de Humanidades y en la Escuela de Agricultura estarán las urnas. Consulta tu padrón y no te olvides de votar. Si sos estudiante, docente, no docente o egresado, tienes que votar. Acordate, el 13 de noviembre son las elecciones de la UNICE y tu participación es fundamental. Si querés más información, podés acercarte a Mesa de Entradas en la Secretaría General de 8 a 12 y de 17 a 20 horas. Y si no, en la página web.